Bueno, continuamos con los duelos panamericanos, ahora el turno es para Argentina con Valentino Oliveto, quien en este momento acaba de hacer su punto inicial en esta primera entrada. Valentino Oliveto, el más fuerte del grupo, y Kevin Quintero buscando la clasificación, tiene que ganar ese partido para clasificar directo a los cuartos de final. Nos vamos con la segunda entrada. Colombia, Argentina, ayúdanos a compartir a través de los diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp. Estamos en vivo y en directo por YouTube como Villar Colombiano 3B y en Facebook como Arroba el Profe de Villar. Tiro las bandas largas, sí señor, hace su primer punto Kevin Quintero, de larga a larga corta, abriendo el juego, desplazándose rápido, visualizando el ángulo de entrada, haciendo un sostenido y buscando así su punto número 2. En la segunda entrada, 2 en esta entrada, Kevin Quintero va a hacer un tiro sostenido. Se desplaza muy bien, y la bola amarilla y concreta, sí, su punto número 2. 3-2. Kevin Quintero de Colombia contra Valentino Oliveto de Argentina. Segundo punto para Valen, ya se está igualando la partida. Sostiene muy bien, viene a hacer cambio de velocidades, Valen Oliveto va buscando así su punto número 4. El tercero en esta entrada, en un despliegue de 5 bandas. Gracias a Harold Aguilar por las 10 estrellitas que nos acaba de enviar. Cuatro puntos, uno más, Ugae Cajón. Tiene el colombiano Kevin Quintero, y también tiene el mexicano Gabriel Sánchez. Grupos de tres, pasan dos. Sí, señor, ¿cómo le pegaste? Jugáe Cajón, ya está anotando el quinto punto. Otro de los favoritos para entrar a las finales, se llama Valentino Oliveto. Terminó los octavos de final en Mendoza, Argentina, con 19 años. También está jugando Carlos Ochoa contra Fabián Martínez del Perú. Acaba de empezar la partida, está a favor de México. Cuatro a uno. Un punto para Oliveto en esta entrada, llegando así. A uno más. Dos para ocho. Entró fuerte, entró rápido Oliveto. En los juveniles, Antonio Alonso venció a Jason Pulido 25-14. Se viene al ataque Fabián Oliveto, sí señor. Perdón, Valentino Oliveto, el hijo de Fabián. Muy recordado. El jugador, el maestro argentino, dejando ahí un gran legado con Valentino, quien heredó las condiciones. Le pega bonito a Oliveto Junior. Abriendo el juego. Buscando la clasificación, Colombia en un partido muy difícil. Dejando caer bola fina para Quintero. Una jugada de rodada vertical. Sí señor, ¿cómo le pegaste, Quintero? Buen punto. Buen punto. Bastante respeto hay por los jugadores en la sala. Silencio total en esta parte del continente cuando se juegan las tres bandas. Qué buen punto, sí señor. Vamos, Valen, le gritan en la tribuna. Está haciendo valer la localía. También está haciéndose sentir Valentino Oliveto. Un puntico más, llegando a 10. Tiene el ángulo cerrado. Por las bandas largas. Vamos a ver si le alcanza. Sí señor, hace ver fácil un tiro complejo. No estaba tan a favor Valen Oliveto. Sin embargo, ahí logró hacer una pequeña curva. Sostiene por las bandas cortas. Sí señor, parece que va al punto. Para Valen Oliveto. Sí señor, tres punticos en esta entrada. Muy fuerte Oliveto, Armando Aponte del Perú de Peloco Villar. También está acercándose aquí a la misión. Pero bueno, estamos viendo partido emocionante. Suelta la bolita. Uy, uy, uy. Buen toma el que tiene Oliveto. Vamos a ver si le alcanza en el cierre. Como le pegaste. Un tiro de cajón. Un poco vencido. Sin embargo, puede tomar bola llena. Sí señor. Ahí va a buscar su punto número 14. Está muy acertado Oliveto. Muy fuerte. Tiene su segundo punto en esta entrada. La número 11. Quintero, en caso de que pueda abrir, puede sacar el juego explosivo. Suelta la bolita de jugada de tique. Sí señor, ¿cómo le pegaste? Buen punto para Kevin Quintero. Aizanos colombianos también están apoyando a Kevin Quintero. Es efectivo, es rápido el jugador zurdo. Deja el juego abierto Quintero y lo aprovecha muy bien Valentino Oliveto. Se va con una ventaja de nueve puntos. Argentina sobre Colombia. Quintero juega como la siente inmediatamente. En algunas entradas es efectivo. En otras parece un poquito más de manejo de velocidades, de tiempos. Busca más la preparación, más que la exactitud. Y él está funcionando a Quintero porque ya está logrando su punto número 2. Sostiene muy bien hasta el fondo el jugador zurdo, el colombiano. Ahí va avanzando, quiere buscar el puntico más. Contrarrestar el ataque que está propinando por ahora Argentina. En los primeros minutos de este partido. Rosenberg Ramos, está muy fuerte el argentino. Sí, es muy fuerte. Es uno de los llamados junto a México y Colombia de ser protagonistas. Buen punto. Mil por hora, sí. Efectivamente, es muy rápido. Es una estrategia que también le ha servido a Quintero. Sin embargo, cuando se encuentran jugadores un poco más calmados, más pausados, le empieza a acostar. En todo momento está verificándolo el ángulo de entrada y salida. Lo hace muy rápido. Tiene bastante condición física para hacerlo. Está buscando uno más. El tercero en esta entrada. ¿Cómo va Colombia, Perú en femenino? Dice Lore Martínez. Está ganando. Ganó Perú. Ganó Perú a Paola López. Y en los juveniles hay 12 grupos de tres. Perdón, hay cuatro grupos de tres. Clasifican los dos primeros de cada grupo. O sea, que este puede ser partido directo. Cinco puntos. Qué fuerte está Valentino Oliveto haciendo su segunda serie. Ya hizo una serie de cinco. Y aquí nuevamente repitiendo la dosis. Tiger John, excelente transmisión y narración de primer nivel del mundo mundial. Saludos cordiales desde Monchi, Sinaloa, México. Saludos a nuestros amigos mexicanos. Sí señor, sigue presionando. No quiere ceder. Buscando a cinco bandas. Valen Oliveto su punto número seis. Cátedra de Villar está dando Oliveto. Aquí en su país, en su casa, en su cancha. En el Club Unión, en Quilmes, en el marco de los campeonatos panamericanos. Por aquí también nos está saludando Antonio Yasso, José Rodríguez, Pipe Quintero, Mauro Quintero. Etiquetando ahí a toda la familia de Kevin. Sí señor. Mientras que por ahora está propinando castigo. Ataque largo allá en la parte superior de sus pantallas. Oliveto ahí se cierra la bola amarilla cuando toca la quinta banda. Y ahora el turno es para Colombia. No ha podido ser efectivo. Producto de la presión. Hemos visto en varias oportunidades como Valen Oliveto en el tiro de corta, larga, larga. Hace bastante bien el tome de bola. Desplazándose muy bien la bola atacadora. Dejando que la bola inmediatamente toque la banda número dos. Descuelgue. Todo el efecto. Y ahí puede anotar el punto adicional. Se viene por el punto número 24. Bueno, Oliveto, sí señor. Dos puntos. Llega así a 24. Dependiendo de la jugada, dependiendo de la familia. Si se ataca la corta, si se ataca la larga. Suelta la bolita. No quiere ceder. Va a pasar cerca. No alcanza. Valen Oliveto. Y termina en serie. Como le pegaste Valen Oliveto haciendo un buen espectáculo en este torneo panamericano. Qué partidazo el que nos regaló el argentino ante Colombia. Aún nada se sabe. Valentino deberá vencer a Gabriel Sánchez. Por ahora Kevin Quintero queda con un partido ganado, un partido perdido. Y Valentino Oliveto, el cabeza del grupo, ya ganó su primera presentación. Y esta tarde tendrá que jugar su paso contra Gabriel Sánchez de México. A todos ustedes, gracias por la compañía. Gracias.